Vamos a entrar en un ascensor, ¿vale? Vale. Ah, el control del pasaporte está abajo, ¿no? Sí. Ah, sí, sí, porque venimos desde arriba, ¿no? Sí. El ascensor en alto, sí. Por aquí que tenemos prioridad. Los carlos, los puentes, ¿no? Ah, le estoy mirando en control del pasaporte. Para que se cuba los pasaportes. Cómo se cuba los pasaporte. Así, ¿no? Me ases para el apetito. Si me asesco, ¿no? ¿Qué pedimos de ese pasaporte? No. ¿Qué pedimos de esos pasaporte? Bueno, vamos a ver aquí. Quesosed de la aguja. ¿Vale? Gracias. Hola. ¿Vienes a la vacunación? Sí, tengo. Espera. Ahora te doy... Adelia Chines. Hola. ¿Tienes el carnet de vacunación? El carnet de vacunación a las 40. Yusef, ¿tienes el carnet de vacunación? Claro. Sí. Ahora te doy... Aquí tienes. Buenas. Ya estamos fuera, ¿vale? Ah, vale, de acuerdo. Bueno, no tengo otro vuelo, voy a coger el tren desde aquí hasta el centro y después tengo otro tren. Vale, pues te voy a dejar cerca del metro si quieres, ¿vale? Vale, bueno, pero lo mejor si hay un... Dentro de un aeropuerto, pero en dirección del metro, vale, perfecto. Así no tienes que hablar por la calle, porque ahora está cerca de la calle. Ah, vale. Y para que lo tenga todo más atendible. Porque necesito un enchufe para cargar el móvil, por eso. Ah, aquí hay un poco de calor, ¿no? No, esto estamos ahora mismo en la calle, ¿vale? Ah, vale, vale. Te voy a acercar hasta donde está cerca del metro y en nuestro puesto de control tienes ahí. Ah, vale, de acuerdo. Me acuerdo que aquí hay algunas tías con mesas, ¿no? Te voy a acercar, ¿no? ¿Prefieres ahí? Sí, sí, ahí mejor. Vale. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. Ah. 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 aquí hay aire acondicionado, no? si, si, se nota no, 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 ya bueno, tengo la chaqueta, ya estoy bien pero siempre cuando viajo por la noche siempre pongo la chaqueta, por su caso ah y elante fue la coca daba, youtube y salieron hacia laiyahua, ahora티 la cyberyzerona, esta zona la rihla verde ena ahide se ven aquí en otro video, así que 저희가 aquí, nosotros En el lugar de la ciudad de Barcelona, el barco de Barcelona, el barco de Barcelona. ¡Hasta la próxima! En el barco de Barcelona, el barco de Barcelona, el barco de Barcelona. Que nos hagan, cuando estábamos cebolla hasta ahora. Ayer un hijo era una pequeña estrada. Un hijo. Les vamos a ponerlo en policia. Prometo, tu voz, como los dos. ¿Qué es lo que nos hacía? Este fue el que nos hacía. Somos el amor de Dios. a este saludo. Gracias por ver el video.